Muy buenas a todos amantes de lo electrónico y a todos ustedes, bienvenidos a otro vídeo donde vamos a hablar del maravilloso mundo de los deportes electrónicos y en esta ocasión de un tema un poquito más particular. Para empezar dos cosas, primero muchísimas gracias a todos los que habéis visto los últimos vídeos hablando sobre deportes electrónicos, opinando sobre la industria y demás y lo segundo que ya sabéis que todos los que estáis suscritos a Twitches entráis en el sorteo de una Nintendo Switch edición Animal Crossing y que el sorteo acaba el día 29 de febrero. El tema que vamos a tratar ahora es más o menos sencillo, ¿por qué los medios de deportes electrónicos prácticamente no hacen contenido de deportes electrónicos? Esto es una cosa que pasa muy a menudo, de repente entra un medio de deporte electrónico, dice que es el mayor medio de deporte electrónico que va a cambiar las cosas, bueno a lo mejor a veces no dice absolutamente nada y a los dos días deja de hacer cosas de deportes electrónicos y habla de Ibai, de lo del fornite, del no sé qué no sé cuánto y ya está. Prácticamente no hace contenido de deportes electrónicos, entendemos contenido de deportes electrónicos como aquel que se refiere prácticamente a competiciones y cosas del estilo. También podríamos meter en segunda instancia todo aquello que esté relacionado como pueden ser parches y cositas del estilo. ¿Por qué los medios de ispos que se las prometen tanto a los dos días dejan de hacer contenido puramente ispos? ¿Qué es lo que está pasando por aquí? Muchos de vosotros diréis, pero Juste eso es por las visitas y efectivamente eso es por las visitas, pero ¿por qué motivo entra un medio a los deportes electrónicos si no le va a dar visitas para subsistir? ¿Es que acaso no había hecho un estudio anterior para saber las visitas reales que le iba a dar? Y la respuesta es efectivamente no sabían cómo funcionaba esto y entraban aquí porque les habían vendido la enorme moto de que este sector tiene enormes y grandes cantidades de millones de visitas y todo eso y confunden, por ejemplo, lo que puede ser, lo que puede atraer un canal de YouTube, por ejemplo, de League of Legends, a lo que puede atraer un canal de YouTube o un canal o un medio de esports puramente de deportes electrónicos. Suelen cometer varios fallos de entrada, por ejemplo, mi experiencia cuando estuve trabajando con algunos, aunque siempre han sido muy amables conmigo y desde aquí les mando un saludo a prácticamente todos, porque además, por ejemplo, en SATA eSports yo lo hice bastante mal, pero eso es otro tema aparte, simplemente que lo hice regular. El tema es que cometen varios errores. Para empezar, no saben diferenciar entre deportes electrónicos y entre videojuegos, o qué son exactamente los deportes electrónicos. El periodismo de deportes electrónicos, los programas de deportes electrónicos y demás, son principalmente como los del deporte. En el sentido de que aquí funciona el fútbol y quiero hablar del fútbol y de lo demás me importa absolutamente nada. Hay muchas ocasiones en donde un medio nuevo de repente entra y dice vamos a hacer este contenido en donde vamos a mezclar Clash Royale con CSGO con League of Legends y de repente se comen un mojón porque nadie quiere ver algo que tenga las tres cosas. Los de CSGO quieren ver algo de CSGO, los de Clash Royale de Clash Royale y los de League of Legends de League of Legends. Y punto. Todo lo demás está de más. Y eso es algo que les cuesta entender a la mayoría de medios que entran aquí. Otra cosa que les cuesta entender es que aquí funciona el LOL. Las demás cosas no funcionan. Funcionan en cuanto a un YouTuber de Clash Royale, por supuesto que funciona. Habrá YouTubers de CSGO, por supuesto que funcionan. Pero contenido específico de deportes electrónicos en España, no. Solo LOL. Ya está. Habrás artículos, a lo mejor funciona alguno, a lo mejor funciona alguno de forma puntual, pero si quieres algo que funcione todos los días, eso es así. Pero el problema es ese. Que entran aquí pensando que esto es una salvajada de miles de millones de audiencias y luego resulta que no. Un periodista, anécdota de deportes electrónicos, me comentó una vez que los jefes le dijeron a mí me prometieron que este sector tenía estas millones de visitas y yo quiero que me generéis estas millones de visitas. Me da igual lo que sea. Sea eSports, no eSports o lo que sea. Yo meto aquí un dinero y me lo tenéis que generar. Punto final. Entonces pasa una cosa. Más o menos estos medios empiezan a hacer contenido y no les dan las visitas. No les dan. Entonces cambian de estrategia. Algo muy respetable. Disclaimer. Yo quiero decir que los cambios de estrategia de estos medios me parecen muy respetables, que cada uno hace con su medio lo que le da exactamente la gana. Yo ahí no me voy a meter. Simplemente quiero especificar por qué. Y quiero también decir que sí, que puede existir un medio de deportes electrónicos puro de deportes electrónicos. Pero es algo que va a funcionar muy a largo plazo. ¿Por qué no funcionan los medios de deportes electrónicos? Para empezar, la audiencia no está acostumbrada a leer artículos de deportes electrónicos. Es imposible. Si a los dos días de que empiece un nuevo medio, de repente estás cambiando la filosofía y de repente te pones a hablar de otras cosas y haces que tus redactores hagan otra cosa, no vas a acostumbrar nunca a una audiencia. De hecho, lo que suele pasar es que con el paso del tiempo, estas audiencias suelen ir creciendo poco a poco, escribiendo cada vez más y cada vez teniendo más visitas. Pero el crecimiento es paulatino. Sin embargo, de repente pones una noticia de otra cosa y ya está. Entonces, los jefes de repente dicen es que nosotros no podemos estar un año, dos años, tres años hasta que estas visitas sigan creciendo a este ritmo para que no sea rentable. Nosotros necesitamos que sea rentable en seis meses o a veces mañana. Entonces, tienes que cambiar la estrategia ya. Entonces, nunca vas a acostumbrar a una audiencia a ese tipo de contenido. Prácticamente hay 100, 200 lectores de estos. No van a ser una masa importante en ese tipo de situaciones. Es así de sencillo. Luego, tenemos lo segundo. Y es que escribir artículos buenos de deportes electrónicos es muy complicado. De estos que de repente lleguen a todas partes y se difundan por lo bueno que es. Porque una noticia sobre el parche o sobre lo competitivo del parche debería, en algunas ocasiones, funcionar vía SEO o porque la gente lo está esperando. Pero un artículo sobre por qué Perks es el nuevo Batman, eso tiene que ser alguien que o tenga mucho tiempo, tenga mucho conocimiento y en los dos casos necesitas mucho tiempo para escribirlo. Entonces, los jefes dicen, si yo pongo a un redactor mío a hacer este tipo de contenido, se tira un día ocho horas en hacer este artículo que me genera seis mil visitas. Que seis mil visitas están muy bien, pero si una persona durante ocho horas hace seis mil visitas y luego cinco artículos sobre las nuevas skins del Fortnite, sobre Ibai y sobre no sé qué, cada uno me genera diez mil visitas, qué es lo que va a optar este empresario, que él ha pensado que los deportes electrónicos son grandísimos ya. Pues le va a decir, me parece muy bien, muchas veces lo que les dirán es, haz lo que quieres con tu vida, pero esto lo haces fuera de trabajo y luego si quieres lo publicas, pero necesitamos resultados hoy. Y luego también está lo otro, que puedes escribir anécdotas, puedes escribir noticias que sean o artículos que sean muy buenos, pero tiene que ser para tu audiencia. La audiencia de los deportes electrónicos no es tan joven como la gente se piensa, depende del deporte electrónico, es mucho más joven que en otras cosas, eso desde luego. Pero por ejemplo, yo principalmente, yo no le hablo a la gente de Ispor Maníacos, a vosotros en este vídeo aquí, como a lo mejor le puedo hablar a la gente cuando me voy a un auditorio a hacer una presentación de algo sobre Ispor Maníacos. No tengo el mismo lenguaje, tengo que adaptar el lenguaje, la forma de comunicarme en el artículo según a la audiencia a la que esté hablando. A la audiencia le tienes que exigir otras cosas, no le tienes que exigir que se lea, yo que sé, Góngora. Hemos hablado yo, personalmente, he hablado con varios medios. Y la mayoría de estos medios, lo que me comentan, en Petit Comité, por supuesto, es que las noticias de deportes electrónicos no generan una puta mierda. Ya está, fin, lo siento. Esto es así, buen resumen. Ya no las noticias de deportes electrónicos, es que las noticias que no son de LOL generan una puta mierda. Lo siento, son palabras que a lo mejor están feas decirlas, pero yo las digo por aquí para vosotros. Lo que no es LOL no genera prácticamente nada. Entonces, si hablas de Ibai tienes un montón de visitas y si hablas de otras cosas tienes bastante menos visitas. Y ya está, de nuevo, total y absolutamente... Lo más diferente que me he encontrado es en el caso de Millennium. Millennium, de todas formas, es un medio híbrido de esports y de videojuegos. En el caso de Razablan, yo lo he preguntado personalmente, y a mí me ha comentado que a él le dejan libertad para escribir prácticamente lo que le dé la gana. Y que también le funciona bien. Ha escrito unos artículos más deportivos, comparando la figura de Razor con otras figuras y tal, Para que os hagáis una idea de la diferencia de visitas que nos podemos encontrar, en la web de Isport Maníacos tenemos traducciones de Catarsis. Por ejemplo, en el caso de una entrevista a Carlos, a Ocelote, tenía como 2.000 visitas aproximadamente, y sin embargo la traducción de Broxa tiene 70. ¡70 visitas! La diferencia entre una cosa y otra es espectacular. Pero es que además nos vamos a otro punto, y es lo tontos que somos. Vosotros no, vosotros, audiencia, que estáis viendo este video, y que seguro que le vais a dar like, y que os vais a suscribir, no son tontos. Pero la audiencia, en términos generales, a veces sí que lo es. Me vengo a explicar porque, una anécdota que me han contado además varios medios, es que me dicen, y usted, es que pasa una cosa, de repente nosotros no escribimos sobre CSGO, y la gente se nos echa encima porque dice, es que no escribís de CSGO, y sin embargo, cuando escribimos sobre CSGO, nadie comparte nada de CSGO. Y si comparten algo, es para quejarse de lo que hemos escrito. Yo os voy a dar un consejo, todos aquellos que estéis en un deporte electrónico, como ya he dicho, si vais a entrar en un deporte electrónico, hacedlo porque os gusta, hacedlo porque sois fans, hacedlo porque queréis tener un hobby, pero no lo hagáis porque os queréis ganar la vida. Mi consejo rápido, si no sois de League of Legends, no intentéis entrar en los deportes electrónicos para ganaros la vida. Lo siento, os estoy ahorrando ya disgustos. No pasa nada, ala, consejo del día. Pero, si queréis que vuestro deporte electrónico cada vez crezca, o por menos le den importancia a los medios, mi consejo es que si escriben sobre lo vuestro, lo compartáis. Y si escriben sobre lo vuestro y se equivocan, le escribís por privado al redactor y se le decís, oye tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Si luego el redactor pasa de tu cara, o se ríe de ti, o lo que sea, ya, pues te acuerdas de su madre. Pero en el caso en el que no sea así, sea una persona mínimamente amable y comparte. Esta es mi opinión. Yo opino que sí que puede existir un medio que sea prácticamente solo de deportes electrónicos, escribiendo artículos guays y muy buenos sobre este tipo de cosas. Es muy complicado porque incluso en el deporte tradicional funciona el fútbol y no nos compliquemos tampoco mucho más la existencia. Entonces, no sé tampoco qué es lo que nos vamos a poder encontrar en esto. Mientras tanto, muchísimas gracias a todos en el próximo vídeo. Si tenéis alguna sugerencia de tema, me la podéis dejar por aquí. El próximo vídeo será sobre los influencers y cómo podrían impactar positivamente en el panorama de los deportes electrónicos. Sois unos cracks y nos vemos en el próximo vídeo.